El mercado estadounidense se ha ya prácticamente paralizado por el huracán Sandy, por lo que vamos a mirar a los últimos datos macro y cuentas empresariales presentadas la última semana con Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital Edafi. Bienvenido Rafael, ¿qué tal? Hola, buenos días. Oye, ya que ni abre Wall Street ni las empresas presentan estos días, al menos lunes y martes, por ese huracán Sandy, si le parece vamos a lanzar una mirada a las últimas cuentas que destacaría de la semana presentada, los últimos resultados empresariales. Pues de la semana pasada, una de las empresas en las que me has fijado, más por la novedad que otra cosa, es Burger King. Porque Burger King, después de estar cotizando mucho tiempo en bolsa, dejó de cotizar en bolsa y ha vuelto al mercado. Y los resultados que ha presentado han sido bastante malos. Han caído las ventas un 83%, lo cual a mí me ha resultado sorprendente, porque en momentos de crisis, las empresas de comida rápida o ese tipo de restauración, como por ejemplo en España podría ocurrir con Día, ese tipo de negocios, pues suelen funcionar bastante bien y han presentado unos resultados bastante pobres. Lo que pasa es que han empezado, están cambiando la estrategia, son bastante optimistas por el negocio en Estados Unidos y en Canadá, que están dando una vuelta de tuerca importante el equipo directivo y probablemente a partir de ahora vayan a ir mejor, pero a mí me sorprendió el mal dato que dieron. La verdad es que la temporada en general, la temporada en bolsa, yo creo que escribí algo al respecto sobre los toros y los osos, siempre en los últimos trimestres han sido bastante buenas las campañas de resultados, batiendo las expectativas de los analistas y este trimestre eran bastante pesimistas. Pensaban que no iban a batirlas y que iban a ser bastante pobres los resultados. La realidad es que yo pensaba que iban a ser algo mejores de lo que están siendo, pero obviamente no han sido tan malos como se esperaban. Pero bueno, efectivamente, como siempre hay luces y sombras y hay compañías que lo han hecho bien, compañías que lo han hecho mal, pero bueno, en general, había empresas como Bank of America o empresas como Goldman Sachs, que han tenido resultados bastante mixtos, pero bueno, en general, todo lo que tiene que ver con la tecnología ha tenido un trimestre bastante flojo, ha sido, digamos que interesante por ver otra perspectiva de la economía americana. Parece que se empezó de más a menos, primero con los bancos bien y luego las tecnológicas nos descartaron ahí. Sí, las tecnológicas han ido un poquito flojitas, sí. ¿Y cómo valoraría esta temporada de presentación de resultados en Estados Unidos versus en comparación con la española? Pues hombre, es un poquito como cuando dice el señor Bernanke que está muy preocupado por el paro. Bueno, joder, macho, bendita preocupación que tienes entre un 7,8 y un 8,1% y aquí estamos con un 25 de paro y en Andalucía un 35, ¿no? Entonces, claro, los resultados, los malos resultados económicos en Estados Unidos son empresas que están ganando dinero, pero no tanto como el que estaban esperando ganar. Es decir, empresas que aportan mucho, que está creciendo a la economía. En España, pues mira, la última presentación de resultados así contundente ha sido la de Bankia y ha presentado los peores resultados de la historia económica de este país en el sector financiero. Entonces, claro, es un banco que son cuentas para cerrar el banco. Entonces, claro, cuando comparas las cuentas, da igual el banco norteamericano, incluso bancos que han dado malos resultados con los resultados de Bankia, las comparaciones son absolutamente odiosas. ¿Y qué podemos esperar entonces para estos meses? Pues hay que esperar, lo que hay que ver un poquito, tenemos ya las elecciones a la vuelta de la esquina. Tanto si gana Obama como si gana Rumi, no creo que vayan a incidir demasiado en la economía, porque de hecho en muchos aspectos están bastante de acuerdo. Sobre todo en el tema del precipicio fiscal. Eso es lo que a mí y a lo que todo el mundo realmente le preocupa. Si no llegan a un acuerdo, empezan a saltar unos sistemas automáticos de subida de impuestos y, bueno, se supone, entre comillas y asteriscos, que supondría una contracción del PIB del 4,5% en Estados Unidos. Eso en la economía norteamericana implica entrar directamente en recesión. Entonces, claro, si eso sucede, pues claro, los meses que nos avecinan pueden ser muy malos para la Bolsa y en general para la economía americana y para la economía occidental. Lo que pasa es que es tan absolutamente obvio y evidente el mal que nadie en su sano juicio permitiría que eso sucediera. Por tanto, demócratas y republicanos están condenados a de alguna manera llegar a acuerdos para que eso no suceda. Entonces, si lo solucionan, queda solucionado. Si no lo solucionan, el mal podría suponer un 1, 1,5%, que supondría una ralentización, pero no entrar en recesión económica. Entonces, hay que estar muy a las pensas de lo que suceda con el tema del precipicio fiscal. Pero vamos, no lo digo yo, lo dice absolutamente cualquiera. Es un sano juicio, que tienen que llegar a acuerdos. Y vamos a pasar a mirar, si le parece, a España. ¿Cómo cree que se va a comportar la prima de riesgo en los próximos meses? Porque ya la tenemos, parece que, consolidándose por encima de los 400 puntos básicos. Bueno, es que yo paro de repetirme lo mismo. Estoy todavía sorprendido. Es decir, vengo aquí cada dos semanas y prácticamente el tema es cuándo nos van a rescatar, cuándo nos van a rescatar, cuándo nos van a rescatar. Es decir, aquí, esto funciona a que nos queremos más listos, que nos queremos los más listos de la clase. Entonces, España, la diferencia que tiene España frente, por ejemplo, a Grecia, en su momento, es que España tiene la posibilidad de ir al mercado a emitir deuda. Grecia no podía ir al mercado a emitir deuda. Entonces, nosotros podemos emitir deuda. El problema que tenemos es que, si vamos al mercado a emitir deuda, en condiciones normales, nos vamos a encontrar con que vamos a tener el bono en 6%, el bono a 10 años. Entonces, claro, emitir deuda al 6%, una economía como la española, que ya estamos apalancados en el 90%, pues es insostenible en una situación como la que tenemos, de destrucción de empleo, de recesión. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que la prima de riesgo sea baja. Entonces, la única manera que tenemos de que la prima de riesgo sea baja es, dos, una, o que nos rescaten, de tal manera que, obviamente, yo voy al mercado a pedir emisiones a un precio bajo y, si no, el Banco Central Europeo la compra. O dos, tener el mercado, perdóname la expresión, amenazado de decir, oye, la voy a emitir barata, me la tienes que comprar porque, si no, va a venir el Banco Central Europeo y me la va a comprar. Durante un tiempo ha funcionado el decir, oye, que viene aquí el señor Draghi y me compra, ¿no? Super Mario. Pero, claro, y eso ha hecho que las primas estén bajas, ¿no? Pero, claro, llega un punto en el que todos los compradores de deuda compraban por el único motivo, porque tenían claro que el Banco Central Europeo iba a actuar. Entonces, en el momento que ya no ven claro que el Banco Central Europeo vaya a actuar, porque, de hecho, el gobierno de España está diciendo que no necesitamos que nos intervengan, bueno, pues muy bien, pues si no nos necesitan que nos intervengan, vayan ustedes al mercado libremente. Y si van libremente al mercado, la prima de riesgo no está por debajo de los 400 puntos. Entonces, claro, inmediatamente ha subido. El problema está en que ha subido la prima española y, de una manera brutal, también está subiendo la prima de riesgo italiana. Entonces, claro, nos podemos encontrar en un problema en el que nosotros arrastremos a Italia una situación complicada. Y tenemos que entender que España es un país muy endeudado, pero hasta hace muy poquitos años España tenía una situación envidiable a nivel de endeudamiento frente a otros países de la comunidad economía europea. Ya no, no tanto, ¿no? Pero Italia es un país muy endeudado. Más que España. Muchísimo más que España y en un mercado muy activo de bonos. Entonces, claro, que la prima de riesgo de Italia, que es un país que tiene muchos más vecinos que España, se dispare, pues podría llevar a Italia a plantearse el rescate. Entonces, claro, la situación es bastante complicada. Entonces, no paran de decir que España es quien tiene que mover ficha y Rajoy lo que está es ganando tiempo. O sea, no me cabe la más mínima duda que lo que está es ganando tiempo esperando que el mercado entienda las medidas que está tomando, que las medidas que está tomando son positivas y que, al final, de alguna manera, este mercado, que ahora mismo no entiende las medidas y que por eso nos está primando tan negativamente, tarde o temprano entre en razón y tengamos una prima más baja. Pero, en mi opinión, la prima se nos va, otra vez se nos va. Y lo que están haciendo es perder tiempo y cada mes que pasa la situación económicamente es peor para este país. Entonces, no lo entiendo, la verdad. Muestra ese empeoramiento de la situación económica, es el aumento del paro, un 25%. 25%. Es que una de cada cuatro personas. Además, tenemos que darnos cuenta que, como ocurre siempre, es decir, cuando un país tiene un 25% de paro, siempre hablamos en términos globales, en términos generales, pero, claro, hay regiones, comarcas, incluso pueblos en España que no tienen paro. Sin embargo, hay pueblos o regiones que son verdaderos dramas. Entonces, claro, el 25% es a nivel estatal, pero, claro, la situación en Andalucía, en Extremadura, en Canarias, es bastante más de un 25%. Ya nos encontramos con multitud de familias que todos los miembros de la familia están en paro. Situaciones en las que ya no se cobra la prestación por desempleo. Es decir, cada vez somos menos los que tenemos que pagar y más los que tienen que recibir, porque también hay cada vez más jubilados. Entonces, la situación es realmente dramática. Y, además, hay un dato en el cual hay que hacer mucho hincapié. España, históricamente, es un país en el que, si estamos, obviamente, decreciendo económicamente, no se va a generar empleo. O sea, por mucho que diga el gobierno, el mes o el año que viene, las medidas van a que el paro va a disminuir, pues el paro va a disminuir, pues no sé cómo. Pero, desde luego, estando en recesión, no. Pero es que España, incluso creciendo, no genera empleo hasta un determinado nivel. España necesita crecer mucho para que cree empleo. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a ese punto de crecimiento? Pues dentro de unos cuantos años. Entonces, durante todos esos años, España va a tener mucho dolor. Entonces, en esa situación, con la prima como la tenemos, pues el daño es absolutamente accesorio, gratuito, y que no conduce a nada. Bueno, ¿quién dice que ya estamos saliendo de la crisis? Si le parece, para terminar, le voy a preguntar por los resultados de Apple, para acabar, al menos, con una nota tan negativa. Pues Apple, los resultados han sido muy positivos, pero una vez más, el mercado entendía que Apple iba a batir completamente todas las estadísticas, todos los récords, y eso es imposible. Es decir, no, las expectativas de los analistas eran demasiado elevadas. Entonces, eso ha llevado a que los resultados no hayan terminado de convencer al mercado, pero Apple es una empresa muy bien gestionada, muy sólida, ha ganado mucho dinero, y los resultados han estado un poco en línea con lo que se suponía que iban a ganar. La gran pregunta es si van a poder seguir creciendo a este ritmo, si van a poder seguir aportando tanto al PIB americano como están aportando. Pero yo creo que le va a ocurrir como a todas las empresas, es decir, está ahora mismo lanzada hacia arriba, está sacando nuevos gadgets, el último es el mini iPad, y la verdad es que yo pienso que durante por lo menos una temporada va a tener unos resultados bastante importantes, y yo creo que va a estar en la senda de ganar cada vez más dinero. Uno de los problemas con lo que se encuentra realmente Apple es, son varios, uno, si hay una ralentización en China, pues entonces sus mercados pueden tener problemas. Pero hay un tema también preocupante, y es el coste de mano de obra. El coste de la mano de obra en China, en el año 2004-2005, era de aproximadamente 0,5-0,4 dólares hora. En México estaba en 2 dólares hora. Desde el año 2005, el coste de la mano de obra en México se ha elevado, pero a unos ritmos, están aproximadamente en 2,4 dólares la hora. En China ha tenido un crecimiento bastante importante, y ha pasado de 0,5 a 2 dólares la hora. Entonces, realmente el gap de México con China se está cubriendo. Entonces, claro, ahora mismo fabricar en China es muchísimo más barato que en cualquier lugar, incluido Estados Unidos, pero realmente llega un punto en el cual esa elevación del coste de mano de obra en China, pues claro, obviamente se tiene que repercutir en el producto, una de dos, o porque yo como consumidor final pague más por el producto, o porque Apple asuma ese margen. Entonces, claro, entre que Apple probablemente no va a poder jugar con márgenes tan amplios durante ese tiempo por ese incremento del coste de mano de obra, y luego después que la competencia apretará, empezar a sacar gadgets, y es imposible tener una cuota de mercado global como le pasa a Apple. Es decir, los monopolios, oligopolios, pues duran lo que duran. Entonces, bueno, yo recuerdo hace unos años la situación de Nokia, o sea, Nokia era prácticamente un oligopolio, una cosa tremenda, es decir, todo el mundo tenía un Nokia, yo también tenía un Nokia, y mira cómo está ahora, es decir, parece mentira, pero tarde o temprano la situación de Apple pues no será tan buena como es. Lo que pasa es que estamos hablando de una empresa muy grande, gana mucho dinero, no tiene deuda, y además hace unas campañas francamente extraordinarias, es decir, el que tiene un producto de Apple es como una seña de identidad, entonces mientras cuiden tanto a la marca, pues tendrán un mercado, pero realmente es envidiable. A mí me recuerda mucho, transponiéndolo a España, a mí me encanta, Inditex, es una empresa que hace las cosas muy bien, que tiene marca, que cada vez produce y vende más en el extranjero, que podemos decir que sí, que sí, que son españoles y son gallegos, pero realmente son la aldea global y venden en todo el mundo y realmente pues es digno de, ojalá tuviéramos más empresas como esa, es decir, es digno de admiración. Por supuesto, pues nos vamos a quedar con estas consideraciones, Rafael Ojeda, responsable del Departamento de Inversiones de Miramar Capital Eafi, muchas gracias de estar con nosotros. A vosotros como siempre. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdemersión.com Gracias. 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 Gracias.